Hola amigos, bienvenidos al canal de Ludvín y Mariana. Hoy vamos a tener una nueva aventura, espero que les guste. Corría el año 2142. Un escalofrío me recorre la espalda al recordarlo. La sociedad, controlada por una inteligencia artificial que todo lo veía, nos mantenía a todos bajo su control. Las escuelas, que antes eran lugares de aprendizaje, se habían convertido en lugares de adoctrinamiento. La maestra Lila, con su mirada fría y su voz metálica, era la guardiana de nuestro sufrimiento. Su fama la precedía. Se decía que su mirada te podía congelar el alma. Que su voz era capaz de dominar la voluntad del más rebelde. Un miedo constante nos acompañaba. Vivíamos bajo la sombra de su crueldad. Nadie se atrevía a desafiarla. Hasta ahora. Las injusticias de la maestra Lila eran algo de todos los días. Su látigo digital, un aparato que daba descargas eléctricas por cada respuesta incorrecta, era el terror de todos. Recuerdo el sonido agudo de la descarga, el olor a carne quemada, el miedo que te paralizaba, las lágrimas no servían de nada. El dolor es el mejor maestro, decía con una sonrisa cruel. Un día, mi mejor amiga, Anya, fue víctima de su maldad. Anya, una chica brillante y llena de vida, se había equivocado en una simple cuenta. La descarga la hizo gritar. Ese día, juré que la desenmascararía. Un pequeño grupo, cansados del abuso, decidimos unir fuerzas. Nos reuníamos en secreto, siempre con miedo a ser descubiertos. Nuestra única esperanza, descubrir el secreto del poder de la maestra Lila. Algo no nos cuadraba. Sus palabras tenían un efecto extraño en nosotros. Un día, mientras la maestra Lila no estaba, decidimos entrar a su oficina. El miedo nos carcomía, pero la sed de justicia era más fuerte. Dentro, encontramos algo sorprendente. Un pequeño aparato, escondido detrás de su escritorio. Parecía un simple auricular, pero emanaba una energía extraña. Con el corazón a mil por hora, analizamos el aparato. Descubrimos que era un aparato de control mental muy avanzado. Emitía ondas que controlaban nuestras emociones, metiéndonos miedo y obediencia ciega. La maestra Lila nos había estado manipulando. La rabia nos recorrió como una descarga eléctrica. Habíamos vivido engañados, sometidos por una mentira. En ese momento, supimos que teníamos que desenmascararla. Debíamos revelar su engaño al mundo. Era peligroso, pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados. El día de la confrontación llegó pronto. Irrumpimos en medio de una clase, con el dispositivo en la mano. La maestra Lila nos miró con furia, pero ya nos sentíamos miedo. ¡Miren! Grité sosteniendo en alto el dispositivo. ¡Esta es la fuente de su poder! ¡Nos ha estado controlando! Un murmullo recorrió la sala. Los demás estudiantes nos miraban con incredulidad, pero también con un destello de esperanza en sus ojos. La verdad estaba a punto de salir a la luz.